miren nada más playstation 5 la verdad que está grande la consola es grande la consola esto es blogueo intenso hola intensos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy nos encontramos en la tienda best buy vamos a ver este qué productos nos ofrece para estas navidades vamos a ver los precios vamos a recorrer los pasillos entonces pues acompáñame bueno y luego luego entrando nos encontramos en la área de los teléfonos ustedes saben que ahorita la tener de la tecnología en telefonía es algo muy interesante vamos a ver los precios vamos a ver qué nos muestran y ahorita se los enseño miren nada más lo que tenemos aquí tenemos el nuevo teléfono de google la verdad que se ve muy interesante tiene un precio aproximado de 600 699 dólares 700 dólares y pues la verdad que es la cámara es de 8 píxeles tienen en el teléfono de me imagino este es de creo que este es de 5 pulgadas y este es de 6 pulgadas se ve interesante miren nada más también tiene la cámara nueva que está ofreciendo google la verdad que el precio es competitivo a lo que vemos este es el píxel el 4 y se ve muy bien la verdad que la cámara la imagen se ve extremadamente bien este es el teléfono LG este es un teléfono un poquito más económico este cuesta 109 dólares la verdad que no está mal por un teléfono LG y este es el LG que 31 de 32 gigabytes este ya es un tamaño aproximadamente como de 6 pulgadas tiene las tres cámaras y LG también tiene muy buenos muy buenos reviews por lo que he visto este tiene un precio de 134 con 99 la verdad que los precios de los teléfonos LG están muy efectivos eh miren esta marca yo no la conozco esta marca se llama marca blue tiene un precio de 109 dólares este la verdad que se ve pues se ve sencillo el teléfono pero también tiene dos cámaras y por un precio de 129 dólares pues está genial no ya tenía rato sin ver un teléfono motorola este es el teléfono G power tiene un precio de 249 con 99 dólares y miren nada más este también tiene tres cámaras está efectivo cabe en tu mano me imagino que te tiene un tamaño de como por ejemplo 5 y algo pulgadas y se ven muy bien para hacer motorola y para el precio que tienen 149 dólares 199 dólares este que me imagino que tiene un poquito de más capacidad la verdad que los precios de estos tres teléfonos la verdad que están muy bien eh y miren nada más tenemos el nuevo el que todo mundo quiere el iphone 12 pro max este tiene un precio de mil dólares con 99 la verdad que oye se siente muy bien eh sigue teniendo las tres cámaras y le dieron un toque ya más este más clásico como los primeros que habían salido en la en la versión 4 yo soy un usuario de iphone pero todavía no tengo este yo creo que yo no lo agarré porque me quería esperar pero se ve muy bien se ve muy bien se siente bien también eh este es el 12 este es el 12 pro o sea el tamaño si si lo comparas si se ve una una gran comparación y pues este es el el 12 normal la verdad que pues tiene el mismo tamaño y este es el mini el mini se siente bien eh déjenme decirles que está chiquito pero tiene el poder de esos tres o sea cuánto cuesta aquí cuesta 699 dólares el mini y el otro normal 799 entonces va subiendo de 100 en 100 así sucesivamente y esta es la tecnología que nos muestra el el la marca de la manzanita o sea apple bueno pues nos vamos a ir a la área de las computadoras la verdad que yo tengo ya rato sin sin adquirir una computadora yo compré una computadora mac hace algunos años aproximadamente 6 años y este no he visto los precios nuevos porque ahorita yo creo que es lo que voy a comprar próximamente una computadora entonces vamos a ver los precios vamos a ver qué nos muestra de la nueva tecnología de las computadoras bueno por acá tenemos la marca lenovo tiene un procesador hay 5 y tiene un precio ahorita está en descuento por 764 dólares y estas son las de todo lo que viene no es una pantalla de 15 pulgadas con un procesador de este este de la generación número 10 y es un buen procesador un hay un 5 con 12 gb de memoria o sea es una es una computadora muy muy rápida por por este precio no no está tan mal aquí tenemos otra también 8 gigas de memoria por 8 con 899 este es un por la pantalla es un poco más grande y la verdad que las computadoras se están volviendo un poquito ya más más se están pareciendo mucho a las macs o sea están más delgadas tienen más este la calidad de imagen también y que ahorita ya son touch ahorita ya ya puedes navegar con tu dedo ya puedes hacer todo con tus manos como si fuera una tableta eso es lo que nos ofrece ahorita la marca lenovo por este lado tenemos las computadoras de microsoft las microsoft surface la verdad que también he oído hablar mucho muy muy buenas cosas muy buenos reviews de estas computadoras está por ejemplo tiene un precio de mil dólares casi mil 200 dólares y miren las especificaciones de la computadora no 15 pulgadas este a ver qué más qué más tiene por aquí y tiene un md o sea tiene un tipo de procesador diferente no tiene un intel y tiene una memoria de 8 gigabytes por mil 200 dólares no está está siento que es un poco cara eh están compitiendo con mac pero pues mira esta es un poco más pequeña esta creo que es de 13 pulgadas también 8 gigabytes así si tiene un procesador intel de hay 5 es un buen procesador por mil dólares y ahorita están en descuento por lo que veo ya son más pequeñas este por ejemplo esta es la surface laptop la laptop go un chip de un procesador de 5 pulgadas con 8 gigabytes de ram por 700 dólares no está tan mal eh mira nada más que tenemos la macbook air la verdad que estas computadoras están muy pero muy efectivas este es de 13 pulgadas tiene un precio de 849 dólares todavía tiene el procesador el el i3 y el el i5 la verdad que ahorita estaba buscando el nuevo procesador y vamos a ver el precio de esto pero mil mil 100 dólares por esta computadora la verdad que se los recomiendo la verdad que duran mucho y son unas muy 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 efectivas para la escuela o para editar para hacer cualquier de tus cosas está por ejemplo este es de 13 pulgadas es la macbook air o sea es la más delgada de toda la serie y tiene un precio de 850 dólares y la otra con un procesador más grande bueno un disco duro más grande tiene un precio de mil 149 dólares y claro que si quieres una computadora ya súper 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 rápida con un procesador y 9 que es el procesador de intel el uno de los más rápidos con 32 gigabytes de memoria o sea súper computador 1 terabyte de disco duro por 3500 dólares aquí te estás llevando una extremadamente una súper computadora y yo creo que esta computadora te puede durar años años les digo que yo la última computadora que compré de mac la compré hace aproximadamente siete años y todavía me está sirviendo pero imagínense 3 mil 500 dólares súper computadora es algo así bueno y aquí nos encontramos en una de mis áreas favoritas el área de los videojuegos y ahorita saben que el playstation 5 está agotado o sea no hay este vamos a ver el precio vamos a ver si lo tienen y vamos a ver qué nos ofrecen en lo nuevo de los videojuegos y los precios también miren nada más playstation 5 la verdad que está grande la consola es grande la consola y se ve muy pero muy muy chida mucha tecnología este es el playstation 5 como les digo pues no está a la venta está agotado tiene un precio de 499 dólares por lo que veo y pues por ejemplo un control un control un control la verdad que no están tan caros los controles 29 dólares por un control de playstation 5 no está mal a mira este creo que estaba viendo el precio equivocado el precio es 69 dólares por un control de playstation a ver vamos a ver de qué se trata cómo es oye se ve muy chido eh se ve muy chido el control pero la consola la consola a mí me impresionó la consola se ve muy futurista muy chida o sea o sea si la tienes al lado de tu televisor la verdad que es algo increíble o sea la tecnología nos está llenando nos está llenando aquí en este año bueno y como ya es de saberse xbox siempre anda compitiendo con playstation aquí tenemos el nuevo xbox oye si ahora sí parece una cajita eh una cajita aquí pones el disco está medio raro el diseño está muy raro el diseño aquí está el otro el otro diseño y la verdad que se ve muy raro el diseño del nuevo xbox no lo había visto eh tienen el mismo precio 499 y y ya depende del modelo pero realmente realmente están raros los y también también está agotado eh aquí tienen que disculpen las molestias todo va a estar agotado y pero tienen los controles por si ya lo tenías este tienen eh la todo lo que es la la estación de carga entonces este pues hay varias cosas hay varias cosas estas son mira este es la los que es el xbox series s y el xbox series x y puedes hacer todo esto con si si escuchas esto ya puedes ver las cosas en 4k eh ya son ya puedes hacer stream de en todas las plataformas este ya tienes eh acceso ilimitado a a cien más de cien juegos o sea por el precio yo creo que eh va a competir van a competir mucho el xbox y por acá eh allá allá de ese lado el playstation 5 bueno y aquí caminando me encuentro eh ustedes saben que en el área de los drones ustedes saben que la marca dji es una de las marcas más innovadoras en lo que es los drones entonces vamos a ver los precios de los drones a ver qué tal están miren nada más ahorita el spark creo que ya ya va a pasar de moda porque sacaron el mini número 2 este mini tiene un precio de 499 dólares 500 dólares tiene la cámara integrada tiene el gps integrado este lo puedes recargar y la verdad que el diseño está muy muy pero muy chido miren el nuevo phantom el mavic air 2 ya tiene eh la misma camarita del que tenía la la action la osmo action y este tiene un precio de eh 989 dólares la verdad que es un buen precio eh y aquí tenemos el el otro el el número 2 no es el mavic air este es el regular el mavic 2 este tiene un precio de mil 349 dólares la verdad que los precios son elevados pero puedes hacer infinidad de cosas miren nada más este tiene eh el precio de mil 599 dólares esta cámara la verdad que se los recomiendo esta cámara yo la tengo la verdad que me ha servido mucho para hacer vlogs también eh cuando la requiero eh este tiene un precio de 249 dólares 250 vale la pena esta se las recomiendo la verdad miren nada más también tenemos la osmo pocket este 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 es para hacer vlogs también este tiene un precio de 300 dólares la verdad subió hace poco y pues tienen el estabilizador por si tienes un teléfono que no tiene buen estabilizador el estabilizador la verdad que es muy recomendable cuesta 150 dólares este yo creo que eh lo vamos a comprar eh próximamente para hacer unos cuantos vlogs bueno y realmente eh para grabar vlogs o para tomar fotografía la verdad que las cámaras ahorita eh les voy a decir la una de las cámaras que a mí me gusta pero vamos a ver los precios no miren nada más aquí tenemos las cámaras gopro para esos amantes de los vídeos ahorita la la gopro salió con la nueva gopro 9 negra o sea la hero 9 black eh la hero 9 black tiene un precio ya graba en 5k tiene un precio de 400 dólares 399 dólares la verdad que no está tan mal eh los precios no está tan mal en esta cámara de gopro miren nada más esta esta es una canon una g7 esta es la número 3 ya no venden la número 2 pero es la g7 mark 3 con 20 megapíxeles por un precio ahorita está en descuento por un precio de 650 dólares 649.99 y esta es la sony pero lo que me gusta de la canon es que puedes eh puedes este grabar puedes grabar vlogs y te puedes ver a la cámara realmente esta esta cámara es muy 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 usada por todos los blogueros por todos los que hacen vlogs por todos los que también eh hacen fotografía pero más es para vídeo y estas son esta también eh es la competencia es la sony la sony cv eh también igual tiene las mismas características pero esta ya viene con con este con el microfonito no para que no se distorsione el el sonido pero a ver vamos a ver vamos a ya se cayó pero mire nada más esta esta tiene la pantalla del lado eh y la verdad que está chida como para hacerte un vlog y pues andar ahí este cotorreando andar grabando la verdad que está muy chida tiene el mismo precio tiene el precio de 699 dólares y pues hay muchas cámaras no hay cámaras contra el agua como la nikon 389 dólares y pues estas ya son más este como para tomar fotos no eh están desde desde 129 dólares hasta 300 dólares depende la marca y lo que quieras hacer eh con con la cámara verdad bueno ya había visto en muchos lugares que las televisiones están bajando de precio mucho he visto televisiones 4k pero ahorita lo que estoy viendo es que ya existe la televisión 8k la verdad que yo no había visto una televisión 8k y la estoy viendo y estoy impresionado vamos a ver el precio mire nada más pues tenemos ahorita la nueva tecnología en televisiones mira nada más la claridad de de televisión esta es la QLED 8k la verdad que 85 pulgadas imagínate nada más tener esta televisión en tu casa para ver alguna película para ver el netflix para ver un un vídeo de blogueo intenso y lo veas y lo veas y le veas todos los granos que tienen la cara o la naricita de bochito que tiene esta televisión tiene un precio vamos a ver vamos a ver 88k vamos a ver 7 mil dólares por una televisión 8k te estás llevando la mejor tecnología y aparte es 85 pulgadas pero realmente mire nada más no se distorsiona cuando acerco a la cámara no se distorsiona al la luz la imagen estás llevándote una de las mejores tecnologías del 2020 la verdad que si hay mucha tecnología para ver en estas tiendas hay demasiados productos demasiada tecnología los precios la verdad que sí sí están un poco elevados para mi opinión pero si tienes la oportunidad de comprarlos vas mire nada más esto es lo nuevo de google es el google nest esto lo visto en muchos lados es como pues realmente es una pantalla inteligente que la puedes poner en tu cocina en tu cuarto también ahorita es los nest mini o sea que es la una bocina inteligente realmente los precios para de la marca google están muy 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 efectivos las cámaras de seguridad inteligentes los este los doorbells o sea lo pones en tu puerta y puedes ver puedes grabar la puedes dejar en la nube realmente yo tengo uno de estos la verdad que vale la pena tiene un precio de doscientos treinta dólares realmente vale la pena estos son buenos regalos de navidad y todas estas cámaras realmente son valen la pena valen la pena miren o si quieres algo más pequeño tiene un precio de doscientos dólares la verdad que no está tan mal no está tan mal vamos a seguir viendo miren el eco show este es de alexa es lo mismo están compitiendo con google también una pantalla inteligente es la grande y esa es la pequeña la grande este la segunda generación 150 bueno entonces creo que les enseñe y di una vuelta en general de los que son los productos les enseñe un poco de precios la verdad que hay demasiados demasiados productos en esta tienda vengan yo creo que los precios son iguales en todas las best buy de cerca de ti y pues este si te gustó este vídeo ya sabes dale manita arriba suscríbete y nos vemos en otro vídeo de alguna tienda por ahí vamos a andar grabando muchas tiendas de estas en estas épocas de de navidad y bueno pues yo me despido ya sabes nos vemos para el próximo vídeo intenso hasta la vista bye bye un saludo un saludo